¿Te das cuenta de que estás arriesgando la vida del rey de la Gran Bretaña por la lujuria de una noche a Momerlín? Si esta noche Uther entra en el palacio y hace el amor con ella, entonces ten por seguro que importará menos que una gota de agua en el mar si lo asesinan en la cama. De esta noche nacerá un rey cuyo nombre será un escudo y una protección. ¿Crees que Uther es un rey? No es más que un regente del que antes fue rey y del que lo será después. Un regente del rey pasado y del futuro. Y esta noche es menos que eso. Es un instrumento y ella es un recipiente. Y yo, yo soy un espíritu, una palabra, algo hecho de aire y de tinieblas. Y no puedo hacer más que lo que estoy haciendo. Hola, hoy vengo con un tema que tenía muchas ganas de hacer. Pero en el blog la verdad es que me daba pereza. Y es que si hay un tema del que nunca me canso de leer es el tema del rey Arturo y sus caballeros. Es todo lo que es la leyenda artúrica. Así que en este vídeo pretendo enseñar los libros que he leído, los libros que tengo. Hacer un resumen rápido de lo que yo ser de este mundo. Voy a empezar con lo fuerte. Que es la muerte de Arturo de Sir Thomas Mallory. Este libro probablemente sea el que más pesa de todos los que tengo. Son dos tomos. Se dice que Sir Thomas Mallory lo escribió desde la cárcel. Al parecer era un enamorado de las leyendas de los caballeros. Y se dedicó a recopilar todo lo que había en el momento. Puede parecer un libro difícil de leer. Porque fue publicado en 1485 creo. Cuando ya el autor ya había muerto. Pero no es muy complicado lo que eso sí. Hay que echarle ganas. Desde luego es el gran libro en el que muchas de las novelas que se han basado. Y si os interesa el tema, si os interesa mucho el tema, vale la pena leerlo. Siguiendo en el mismo tono, porque he empezado por los libros más serios, estaría la historia de Merlin. Este libro es una recopilación también de leyendas sobre Merlin. Este creo que era del siglo XIII. Yo este libro lo recuerdo hace tiempo que lo leí, pero lo recuerdo muy ameno. Y como a mí la historia de Merlin me fascina. Ya sabéis que a veces se dice que en vez de un Merlin hubo dos. Y que era hijo de demonio y todas esas cosas. A mí es un tema que me encanta. Y a este libro lo recuerdo con mucho cariño. Saliendo un poco del tema de Camelot, nos encontramos Tristan e Iseo. Esto es también otra recopilación de leyendas sobre Tristan e Isolda de distintos autores. Tomás de Inglaterra, Verón, hay varios. Y esto creo que sin embargo que es las versiones francesas. Porque luego había otro libro que tenía versiones alemanas. La versión alemana se llamaba Tristan e Isolda. Pero ese ya no lo encontré. También se nombra la leyenda de Camelot en Historias de las tierras y los lugares legendarios de Humberto Eco. Que tuviera la historia del Grial, de Avalon, de Camelot. Es una de las razones por la que me compré este libro. Porque se me apreció en una reseña, un fragmento, en un periódico o en una revista. Y yo lo leí y me enamoré por completo y dije yo quiero este libro. Ahora viene un libro que todavía no he leído. Y es las sagas artúricas. Como dice son versiones nórdicas. Como no lo he leído no puedo decir mucho más. Pero lo que espero es eso. También una recopilación de leyendas. Esta vez nórdicas. Este libro tampoco lo he leído. Historia del Lanzarote del Lago. Este libro entraría dentro del ciclo de la Vulgata. También pese a lo suyo. Son 1600. Son unas 1600 páginas. Litra diminuta y papel de Biblia. Así que estoy esperando un momento en el que pueda ponerme con él tranquilamente. Y tal como dice el nombre. Pues se supone que cuenta toda la historia de Lanzarote del Lago. Tampoco sé con qué clase de prosa me voy a encontrar. Pero... Lo descubriremos, ¿no? También leí hace poco un libro que saqué de la biblioteca. También sobre Merlin. Se llamaba Historia de Merlin y Leyendas. O... No sé. Lo dejaré por abajo si os interesa. Y era de Geoffrey Asher. Y también estaba muy bien. De lo que él ya más divulgaba entre lo que es realidad, ficción. Y jugaba un poco con eso. Pero también como curiosidades. Estaba bien. Es un libro que busqué bastante tiempo. Pero también estaba descatalogado. Y... Para eso está la biblioteca, ¿no? Luego ya en tema de novelas. Hace poco, o no hace relativamente poco, estaba leyendo la saga de Thea Barron. Leí los tres primeros, creo. Porque el primero me gustó. El segundo un poco menos. El tercero ya se me hizo una bola y ya... La verdad es que no creo que lea más. Eran un poco tirando a juvenil. Pero contaban la historia de Merlin. A mí... No me convencieron. Pero bueno. Otra saga que sí que me convenció es la del ciclo Pendragon. Como veis, el primer título es Taliesin. Que va sobre el padre de Merlin. Ya os he dicho antes que el origen de Merlin siempre es muy debatido. Que si su padre fue un demonio. Que si no tenía un padre. Y este autor, pues... Aquí viene con su hipótesis. Después de Taliesin viene... Merlin. Arturo. Pendragon. Y Gryai. Es una saga que a mí me gustó bastante. Hay algunas personas que ya los últimos títulos ya... No sé si hicieron mucha gracia. Pero a mí hubo uno de estos últimos que me gustó mucho. Aunque es cierto que se aleja ya un poco de lo que es la corte de Camelot. Pero va sobre los caballeros de la mesa redonda. Y está muy bien. Y la verdad que guardo una... Ya me lo visito. Guardo un buen recuerdo de esta saga. Y lo malo que tiene es que, eso sí. Los nombres están en su forma celta. Así que, si queréis leerlo, yo os recomiendo que es lo que yo hice. Coger los nombres celta y escribiros luego la traducción para entenderlo mejor. Un libro que está muy bien sobre este tema es... Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, de John Steinbeck. La pena de este libro es que no está acabado. Se queda un poco ahí colgando. Pero lo que quiso hacer este autor fue lo que hizo ser Tomás Mallory en su momento. Recopilar las leyendas y traducirlas a un lenguaje para la gente, para sus contemporáneos. Y lo recuerdo bastante fiel a la muerte de Arturo. Así como hay otros libros que mezclan otras dos leyendas que luego os enseñaré. Pero este libro es muy fiel. Y si os interesa el tema, yo lo recomiendo. Porque está muy bien. Un libro que me parece prescindible es El Señor de la Guerra. Lo compré porque estaba de oferta. Es novela histórica y... La verdad es que casi no me acuerdo de lo que iba porque no me gustó mucho. Así que... Pero uno. Que es imprescindible es... Las nieblas de Avalon. La pena de este libro es que cuando yo lo leí, las otras dos partes que había ya estaban descatalogadas. Ahora he visto que Magrath las ha conseguido. Y yo intentaré conseguirlas también porque este libro me gustó muchísimo. A las malas los tengo localizados en la biblioteca. Pero sí me gustaría que fueran míos. Esta novela está muy bien porque es de un punto de vista novedoso y desde el punto de vista de Morgana. Y la historia cambia un poquito. Pero es un imprescindible en la historia artúrica. Un libro muy gracioso es Merlín y familia de Álvaro Conqueiro. Esta novela la compré por el título básicamente porque esperaba a Merlín. Y lo gracioso de esto es que Merlín ya está en sus años retirado. Se está viviendo apartado del mundo y tiene la visita de distintos personajes que van a buscar su sabiduría. Es muy cortito pero está muy bien. Es magia, mezclado y lo recomiendo. Lo recomiendo, no voy a decir nada más para que dejaros con el gusanillo y que lo leáis. Porque sin ser una gran cosa está muy bien. Y he dejado mi favorito para el final porque es esta trilogía de Mary Stewart. Que las colinas recrees, el príncipe primero es la cueva de cristal. Luego van las colinas huecas. Y para finalizar el último encantamiento. En realidad hay dos libros más. Pero no los llegan a traducir. Así que yo me quedo con estos tres. Algún día me gustaría leer los dos restantes. Aunque dicen que ya la historia está un poco más separada. Pero esta trilogía es que me gustó muchísimo. Porque esta autora sabe mezclar muy bien lo que es historia y magia. Y es uno de los merlines más entrañables, más humanos que los que yo haya leído. Y creo que ya está. Creo que no me he olvidado de ninguno. Espero que se os haya hecho ameno. Tengo un par de libros por ahí que no tengo en físico. Pero que los quiero leer. Como son la saga de Camelot, creo que se llama, de The White. O una que hay sobre Ginebra, pero no recuerdo cómo se llama la autora. Y sobre todo espero que si conocéis algún libro, alguna saga que me queráis recomendar. Lo hagáis porque me lo voy a apuntar, sí o sí. Porque ya veis que este tema me apasiona. Y hasta aquí llegamos hoy. O sea que muchas gracias. Un día más. Y nos vemos pronto, ¿eh? Adiós. Morgana, Morgana, todo esto fue por nada. Todo lo que hicimos, lo que intentamos hacer. ¿Por qué fallamos? Si al menos tuviera la vaina que tú me hiciste, no estaría aquí desangrándome. Soñé, Morgana. Y en mi sueño te llamaba. Pero no podía abrazarte. Morgana, no te veo. Está tan oscuro. ¿Se ha puesto el sol? Llévame a Balón, Morgana, para que puedas curarme esta herida. Llévame a casa.